Hoy es martes 3 de agosto del año 2021 ¿Y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Pues yo soy una persona como tengo como soy una persona ansiosa, nerviosa ansioso nervioso y tiendo a ser un poco frío con mi familia y a veces con las parejas que tengo listo Sí, también tiendo a ser antisocial No, antisocial no antisocial es el que roba antisocial es el que mata antisocial es el que asalta a los bancos usted no es antisocial usted es asocial asocial es que en las redes todo el mundo dice antisocial No, 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 no se puede decir antisocial asocial es que no tiene contacto con la sociedad Ok que es muy distinto al que va en contra de la sociedad el antisocial es distinto Ok Usted es asocial asocial, sí Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? A veces sufro de insomnio O si quiere ponemos antisocial Si a usted le gustó la palabrita ponemos antisocial y yo voy a buscar si lo pongo como violador o asaltante de bancos No, no, está bien No, dejemos lo más bien asociado Sí, asociado Y entonces insomnio y a veces falta de apetito pero creo que es por lo de ansiedad y todo eso Listo Listo Sí, ya, sí Eso me gustaría ¿Tienes miedos? Miedos creo que a la gente A veces me da miedo como confiar o darle la espalda a alguien Listo ¿A qué más tienes miedo? A las alturas me da miedo viajar Y a lo profundo del mar o río Listo Y por último a la oscuridad ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Hasta ahora no he conocido ningún alguien cercano que se haya muerto ¿Una tía? ¿Un tío? ¿Una abuela? No No Listo ¿Algo más? No Creo que no Terror Pánico a las suegras Como Se puede decir como algo No pánico ni terror Será que no confío Como no confío en ellas Listo Entonces voy a hacer una pausa en el vídeo para que empecemos Hago un corte Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio de exploración psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida que te marcó Niño o grande Triste o enojado Miedo o oscuridad Y al llegar a cinco Quiero que me digas eso que elegiste para imaginar pensar o sentir Uno Dos Siéntelo Recuérdalo Tres Si era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? Era un huracán Por un huracán que pasó en Puerto Rico ¿Y en el momento estás con quién? Estoy con mi mamá mis hermanos y una vecina Tranquilo que si no te ha de suceder nada nada te sucede deja que pases ir acá ¿Y estás en el basement o estás dónde? Estoy en la sala Entonces busco un lugar seguro lejos de las ventanas porque si en pronto se rompe un cristal se rompe una ventana ¿Y le pusieron protección a las ventanas? Tuvimos que ir a la casa de mi vecina porque mi casa no era segura No, entonces vete para la casa de la vecina si está más segura y esperemos a que pase ese huracán Y permanece ahí al lado de tu mamá Cuando pase el huracán me dices Ya pasó Bueno no les pasó nada afortunadamente ya pueden volver a su casa Y ese miedo que tenías ya lo puedes retirar no lo necesitas Pasó el huracán que pase también el miedo Y en ese espacio coloca algo bonito Cuando estabas subido a un árbol niño o cuando estabas elevando cometas papalotes o aprendiendo a montar en bicicleta Coloca algo que te guste o cuando estabas subido a una palmera Listo Ahora que pusiste eso bonito ve profundo a otro momento al que te lleva la mente Uno profundo Dos más profundo Tres Cuatro otro momento Cinco Ya estás ahí Sí Estoy en la casa de mi tía con mis primas ¿Cómo llaman la tía? Se llama Yari Estoy con mi prima Solangi jugando a muñecas Siempre me gusta jugar con las muñecas con mi prima Muy bien Quiero hablar un momento con tu prima Solangi ¿Tu primito sí sabe jugar a las muñecas? Sí ¿Y a qué juegan Solangi? Jugamos con las Barbies Ajá ¿Y le pusiste nombre a tu Barbie Solangi? No ¿Y tu primito si le puso a la de él o no? No Oye Solangi te voy a hacer dos preguntas y me respondes con sinceridad ¿Tu primito es inteligente o es tonto? Es inteligente Dígaselo que a Anderson le va a gustar eso dígale que es muy inteligente Y además de que es muy inteligente ¿Qué otras cualidades tiene tu primo? Me hace reír O sea es chistoso es entretenido Sí Listo o sea que tiene buena vibra buena energía ¿Qué otra cualidad tiene tu primo? Me ayuda en los quehaceres de la casa ¿Y si no sabía hacer bien? Sí yo siempre le pido ayuda Oye Solangi ¿Y a quién aprendió él? ¿Por qué él es muy inteligente pero uno para aprender algo tiene que tener un maestro que le enseñe? Creo que aprendió de su mamá Pero muy inteligente porque aprendió viendo Sí siempre siempre le ha gustado ayudar Bueno ¿Qué le quiere decir a tu primo tú que lo conoces más que yo? Quisiera decirle que fue como un hermano para mí Fue y es que ya se murieron los dos ninguno los dos ha muerto sigues siendo un hermano para ti aunque tú vivas lejos que por el hecho de la distancia no vas a ser hermano A ver ¿Sigues siendo un hermano para ti? Bueno pues voy a aprovechar que es un hermano para ti y voy a leer lo que escribí con Anderson a ver ¿Tú qué le aconsejas? Era ansioso nervioso ¿Tú que lo conoces desde niño? ¿Qué crees que estaba causando eso en Anderson? Creo que eso lo causaba que él siempre quería jugar con las nenas con las niñas y su mamá no lo dejaba O sea la mamá no estaba aceptando la inclinación sexual de él Sí por eso se pasaba conmigo siempre Pero ya en la actualidad me imagino que es tu tía ¿Aceptas la sexualidad de tu primo? Sí ya lo acepta Ah bueno Entonces ya no hay necesidad de que tenga esa ansiedad y ese nerviosismo ¿O qué otra cosa lo ponía ansioso? Creo que quería vestirse o pintarse las uñas quería ser el mismo pero no lo dejaban Bueno ahí sí ya hablemos sinceramente Solange está bien que tenga su inclinación sexual es libre de tenerla y eso son muchos los factores los que lo determinan Pero ¿para qué quieren mostrar si para qué quieren decir yo soy así? ¿Cuándo los heterosexuales salen con letreros diciendo yo soy heterosexual? Entonces ¿por qué los gays si tienen que salir algunos no todos diciendo yo soy gay? No Ahí sí estoy de acuerdo con tu tía ¿para qué tiene que pintarse? Si él se siente bien gay si él siente su inclinación que la disfrute que la viva pero tampoco tiene por qué estar poniendo avisos a la de más gente que le importa y menos a los heterosexuales ¿a qué lo discriminen? Que usted sabe Solange y que esos heterosexuales discriminan mucho Entonces ¿qué consejo le das a tu primo hoy con respecto a eso? Que sea el mismo siempre Ahí estamos bien ahí estamos de acuerdo y hay heterosexuales que se pintan las uñas pero con barniz transparente yo me los he pillado y son heterosexuales ya si tu primo se siente bien pintando de los transparentes o pues o rojo ya ya él decide pero no tiene por qué estar diciendo a los demás que él es así o que él siente así entonces ¿qué pasa si el día de mañana cambia? porque uno puede cambiar es que no es libre entonces ya por el hecho de que puso una etiqueta puso un rótulo unos avisos ya no puedo cambiar no si puede cambiar pero si me gusta lo que le estás diciendo que sea él mismo que se acepte y que disfrute sus inclinaciones que disfrute sus sentimientos imagino que tu primo es muy sensible al arte porque generalmente son sensibles que le gusta a tu primo yo estaba si otra cosa que debe tener mucho tu primo es facilidad para la decoración si así es exacto es que tiene cierta sensibilidad especial es un ser especial el único puntico que yo diría pues que tal vez no que en fin el de las uñas rojas pero eso tampoco se calga mucho la pena sí pero lo que tú le dijiste sé tú mismo estamos de acuerdo bueno entonces ¿qué otros motivos hay para nervioso o ansiedad? creo que le daba miedo familiarizarse con la gente porque lo juzgaba mucho eso es lo que yo te decía hola Angie ¿y por qué la discriminación? porque tu primo estaba en cierta forma diciendo yo soy gay yo soy en fin y entonces tú sabes que esa gente discrimina mucho no, él no tiene porque está le diciendo a nadie así como nadie le dice a los demás qué inclinaciones tiene los heterosexuales no lo hacen hay que quitarle eso a tu primo él no es menos que nadie los demás tienen esqueleto tu primo también tiene esqueleto ese esqueleto está metido en un forro de piel el de tu primo también los demás tienen tripas por dentro y caque en el colon tu primo también los demás tienen mocos en la nariz y pelo en la cabeza tu primo también los demás tienen chola entre las piernas tu primo también entonces ¿dónde está la diferencia? porque tiene que estarse remarcando no, no él no es menos que nadie explícale eso a tu primo y dentro de a ver 80 no dentro de 34 años ese cuerpo se va a podrir en un cementerio y dentro de 100 años ese esqueleto va a quedar irreconocible ¿por qué irreconocible? porque todos los esqueletos aparecen todos una calavera como sonriente con una almuela en la quijada así va a quedar tu primo unos huesos así como unas costillas así a veces a veces hasta desbaratado porque algunos esqueletos se desbaratan así va a quedar tu primo y así va a quedar la de más gente dentro de 100 años no, no explícale a tu primo que él es menos que nadie que él no tiene por qué estarse autodiscriminando el mismo y si alguno lo va a discriminar que le diga ve a ser metiche yo soy así y punto y usted es un heterosexual metiche y eso de ser metiche es muy feo entonces no tiene por qué estarse metiendo en la vida personal íntima sexual de los demás entonces explícale todo eso a tu primo para que él retire esa ansiedad y el nerviosismo ¿qué otra cosa ponía nervioso o ansioso a tu primo? ir a la escuela todos los niños que hemos ido a la escuela Solange hemos tenido susto miedo nervios a los exámenes porque tu primito se ponía nervioso ir a la escuela porque la gente lo discriminaba también pero ahí es donde yo voy Solange tu primito en la escuela decía que él tenía ciertos sentimientos no entonces la demás gente ¿cómo se da cuenta? porque se pasaba con las nenas sí ahí tienes razón Solange entonces ¿qué se te ocurre Solange que podemos hacer para que tu primo no le haga caso a eso? ¿ignorar la gente y seguir pasándose donde se sienta cómodo? listo entonces convéncelo de eso mientras yo tomo refresco dile que a un bagazo poco caso y a palabras necias oídos sordos y ojos que no ven corazón que no siente entonces explícale eso a tu primo que perdone a todos esos metichos oye una pregunta personal Solange tu primo ¿desde cuándo más o menos empezó a notar esa inclinación? creo que desde que estaba en primer grado los siete años o sea muy pequeñito sí ¿tú sabes si a tu primito lo abusaron cuando estaba niño? no él nunca me dijo nada ah bueno sí porque yo quería saber si eso viene por genética o por decisión que él tomó de ser así bueno pero como ahora estamos retirando la ansiedad y los nervios busca ver si encuentra más motivos Solange para que los retiremos todos no no encuentro más motivos entonces dile que ya ¿para qué va a guardar una ansiedad vieja? pudiendo el día mañana conseguir una ansiedad nueva para estrenar que no se ponga a guardar ni nerviosismo ni ansiedades viejas y menos ahora con esa pandemia del Coravid tiene que retirar eso ya lo dijimos si él quiere el día de mañana tener una ansiedad se consigue nueva para estrenar entonces convéncelo de que retire eso listo le retiraste de una vez los nervios si estaba sonriendo listo bueno tu primo era digo era porque eso cambia hoy un poco frío con la familia y con sus amigos que conseguía como parejas ¿qué hacemos ahí Solange? calentamos un poquito tu primo para que no sea tan frío sí entonces colócalo al sol un rato hasta que se caliente pero échale antisolar para que no se nos queme te imaginas negro y se nos pone más negro no, no, no échale bastante antisolar y lo pone al sol que sea que sea más ardiente que sea más como wow que sea más cálido con las parejas con la familia porque me imagino Solange que contigo es cálido ¿o no? sí eso entonces calientala en el sol hasta que quede más o menos parejito listo bueno punto siguiente este punto tiene relación con el que acabas de pasar que lo calentaste era social no me relacionaba o sea es prácticamente el mismo punto con un hombre distinto sí listo falta de apetito pero para que la va a poner más apetito a tu primo si ese cuerpo que tiene está muy bien atlético yo no me imagino a tu primo gordo yo tampoco yo tampoco entonces lo del apetito lo dejamos así como está sí listo miedo a la gente confiar en los demás este punto tiene relación con el anterior cierto listo entonces arregla eso también tenía miedo a las alturas miedo a viajar en avión retírale eso explícale que ese avión no es de él si ese avión se cae el que tiene que reclamar a la compañía seguro es el dueño el que pierde el empleo y tiene que buscar otra compañía es el capitán del avión y la tripulación el que se queda sin avión para reparar es el mecánico tu primo que no se ponga a sufrir por avión ajeno retirale ese temor que tenía y que se deje bueno ya no lo atienden como un rey ahora por la pandemia ya lo atienden así como muy regularcito le dan una botella con agua al entrar y un cartoncito ahí un cartuchito con algún pasabocas pero bueno si no lo atienden como un rey que lo atiendan aunque sea como un príncipe pero retirale el miedo porque uno ha atendido como un príncipe y con miedo y de un avión ajeno que fuera un avión propio o si entonces lo retiras listo bueno punto siguiente tenía miedo a lo profundo del mar o un río retirale ese miedo y le conseguimos un equipo buceo con tanque de oxígeno para que él disfrute los peces los delfines los escualos los arrecifes si es que a él le gusta el mar porque si no le gusta el mar no te pongas a gastar dinero en un tanque de oxígeno de regalo para tu primo en un equipo buceo listo punto siguiente tenía temor a la oscuridad mi abuelo me decía cuando yo era niño no te quejes de la oscuridad enciende una luz ¿qué fue lo que hizo que tu primito le agarrara le cogiera temor a la oscuridad? nunca me contó nada ah bueno entonces observa a ver si le puedes quitar ese temor a tu primo dile que encienda una luz puede encender la luz de su corazón la luz de su alma ¿listo? sí bueno bueno Solange parece que terminamos hazle una revisión completa introspectiva a tu primo inteligente por si encuentras algo más para retirar pero tu primo ya va a empezar vida nueva hoy sí lo veo bien yo también lo veo bien entonces Solange despierta de tu primo yo también me despido de ti porque ya voy a proceder a regresar a Anderson Anderson prepárate que vamos a regresar ubícate en ese mar sin olas o con olas como usted quiera porque al fin y al cabo usted es el dueño de su paisaje y mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo abre tus ojos abre tus ojos muy feliz emocionadamente alegre optimistamente positivo al llegar a cinco uno te sientes light liviano ultra ligero dos sigue regresando sientes una sensación de felicidad por todo tu body te traduzco todo tu cuerpo tres sigue regresando cuatro el más lleno de happiness man le traduzco el hombre más feliz preparado cinco despierta hola hola ¿cómo te sientes? me siento con energías me siento muy bien ajá me siento brillante diamante exacto estamos de acuerdo entonces te hago la pregunta que le hago a todos los brillantes diamantes ¿permites compartir esta experiencia con otros diamantes brillantes? sí claro que sí bueno entonces te voy a explicar cómo puedes ver el vídeo voy a suspender la grabación con el video de la grabación recién Gracias por ver el video.